Arcade 993, Ciencia Ficcione. Deviene. Texto 5x5. Follando a. Alex ofrece una risa cansada, casi enloquecida. Es todo lo que ella o que ella puede hacer mese. El niño mira a Alex, asustado. Muchacho tenemos que entrar a, ¿no? Alex asiente. Ella toma su mano y juntos caminan por la alfombra roja hacia la entrada del cerebro de Arcade. En T nivel 10, el cerebro de Arcade, noche en el interior, el vestbulo es una cacofona de luz y sonido. Escuchamos cientos de voces a la vez, susurrando, desvanecí copidaidmdose, es como si se cambiaran los canales. Un fragmento de una pera a cu, tal vez la voz de Bugsbundiay, masica rap, masica country, una mujer en medio del orgasmo, nazis gritando el Hitler. Cualquier cosa y todo. Se ales parparean y apagan, frases pegadizas como, este es mi cerebro y bienvenidos a cero L, y pienso, por lo tanto, estoy jodido parparean ante nosotros. Televisor los monitores estene en todas partes, mostrando una variedad interminable de estica. Y ahora los monitores muestran fractals. Cada uno de ellos. Hormos los tellos, como una orquesta afinando. Alex se tapa los odos con las manos mientras los sonidos se vuelven insoportables. Alex, a todo pulmene, yate. Ella saca su arma y dispara hacia los sonidos e ingenes. Disparando a la mierda de todo. Las pantallas de los monitores se hacen a mas menos hicos, los cristales vuelan y griega. As, como as, el silencio total desciende. Una por una, las luces parparean y vuelve a estar oscuro. En T nivel 10, la sala de noche, se enciende un foco, aislando a Alex. El ni mas menos o separa de trece de ella, y todo lo de Mese esto oscuro. Es imposible saber que copyright tan grande es la habitaciene. Podrá continuar para siempre. Mese luces se encienden ahora, puntos puntuales que iluminan las caras de sus amigos. Estene todos allá, Stills, Laurie, los de Mese. Incluso Nick. Se sientan en filas, inviles, una galera de man. Es inquietante como el infierno. Y ahora, Alex ve algo Mese, Gret. Está encerrado en un bloque de hielo. Un principe congelado. Y en sus manos sostiene una espada. La espada es muy inusual. La empu más menos a dura tiene forma de coracene y brilla en rojo como si acabara de sacarse de un horno. Alex se da cuenta de que la espada es el coracene de arcade. Alex se mueve hacia Gret. A medida que se acerca, ve un ojo de cerradura tallado en el hielo. Alex sabe que copyright hacer. Ella saca su cinturine en el que estene unidas las nueve llaves doradas. Retirando las llaves, Alex comienza a unirlas, una, dos, tres, hasta que se combinan para formar la forma de una sola llave Mese grande. La llave Alex la mete en el ojo de la cerradura y la gira. La caja de hielo se parte por la mitad, abrí copyright 12 con una nube de aire helado. En el interior, Greg est congelado toda va, agarrando la espada. Alex saca la espada de su agarre rugido, levantándola. Alex, mirando a su alrededor, est bien. Estoy acu, arcada. ¿Destese? Sin respuesta. Alex se da vuelta, sus ojos buscando a trap copyright s de la oscuridad. Alex, gritando, ¿Destese? Carajo. Su voz resuena en la cavernosa habitaciene. Arcade, os, acu, perra. Alex se da la vuelta y griega. El muchacho se para frente a ella. Cero él le sonríe y sus ojos pulsan con una luz interna. Podemos escucharlo respirando ahora, al igual que antes. Al igual que el juego. Alex, aturdido, ¿Teres Arcade? Pero el donante, Arcade barra boy, era un mío de 8 a os. Ves, mam me golpeaba. Mam me tiró por un tramo de escaleras. Luego me fui a dormir mucho, mucho tiempo, y cuando me despecero, yo estaba acu, y ya no era yo, escalofros, y me la jod bien a mam. Arcade comienza a cambiar, temblando y rugiendo cuando algo negro y parecido a un insecto sale de la piel del ni más menos o. Se hará más menos a la cara, arrancando la carne y revelando algo completamente horrible debajo. Nada podrá haber preparado a Alex para esto. Id barra a Arcade se eleva por encima de ella y necesita cada gramo de su coraje para evitar gritar. De alguna manera, Alex encuentra una reserva de fuerza. Alex blande la espada y griega. Arcade lo hace a un lado. Cae al suelo, Intil. Pero eso es a Catcopiray Miko ahora cuando una mano nudosa agarra la garganta de Alex. Arcade levanta a Alex en el aire y la golpea contra una pared, inmovilizando la bai. Cero L empuja su rostro contra el de ella. Arcade llegarás demasiado tarde, Alex. Siempre has llegado muy tarde. Y ahora se ha acabado tu tiempo. Ves, necesitaba que alguien recupere mi corazón. No puedo hacerlo yo mismo. Esas son las reglas. Pero ahora que lo tengo, lo destruir cero. Y yo estar cero libre de mi programa, y yo ser cero Dios. Gracias, Alex. Muchas gracias. Arcade aprieta lentamente su garganta y Alex se ahoga, jadeando por el aire que no llega. Las lúgrimas brotan de sus ojos y su cara se pone roja. Ella trata de sacar los dedos huesudos y negros de su garganta, pero no puede, su pop mientras ve las caras de sus amigos. Congelado. Incapaz de ayudar. Luego, las ingenes se arremolinan y Alex comienza a perder el conocimiento. Arcade todaba no te morirese, Alex. No has estado en el nivel final. Nivel 10. Arcade tira a Alex al suelo, luego envuelve una mano en su cabello y la arrastra por el suelo, una puerta se encuentra en la oscuridad. Arcade lo abre, revelando un vaco absoluto Mesei. Es como una puerta al espacio, un agujero en el tejido de la realidad. Succiona el aire, la luz, todo. Toca una especie de miedo primario. Instinto. Nunca querrése ir a este lugar. Alguna vez. Alex, gritando, No. No. Se retuerce locamente, tratando de alejarse, pero Arcade es demasiado fuerte. Zero L la empuja a Trapcopiraitese de la puerta. Sus manos se enganchan brevemente en el marco de la puerta. Arcade la patea violentamente y sus manos se deslizan. Se resbalan y ella cae. Arcade cierra la puerta de golpe. Adiese a la arcada, Alex. Ha sido real. Estas palabras aparecen en la pantalla, nivel final, el mundo real cortea. En T. Casa de Manning, pasillo, da Alex aterriza en el suelo del pasillo, desorientado. En algún lugar, podemos escuchar el tiktar de un reloj. Pero aparte de eso, la casa está en silencio, en marcado contraste con la tormenta de sonidos hace un momento. La casa se parece al sue más menos o barra flashback que vimos antes. Todo es blanco. Brillante y de en sue más menos o... Hiperrealidad. Alex mira hacia arriba y griega. Otra Alex est sentada en una silla cercana, con la espalda erguida y las manos cruzadas sobre el regazo. Reservado. Otro Alex tiempo. Eso es todo en lo que pienso Mese. Es como si nunca hubiera suficiente, ¿sabes? El otro Alex desaparece. Ahora la silla es vacá. Alex se gira para mirar hacia el largo pasillo. Al final del pasillo es la puerta abierta. Una puerta que hemos visto antes. Las palabras se desvanecen como fantasmas, hombre, no, entonces, de este se. Alex, no, estoy en el pasado. Alex, susurrando, no, o no, con una creciente sensación de temor, Alex se mueve hacia esa puerta. Se detiene en el umbral, aterrorizada. En T. Casa Manning, dormitorio, da todo parece normal al principio. Un dormitorio pico con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas. Una cama, hecha. Flores en jarrones. Todo se ve perfecto. Giramos con Alex. Muy lentamente. Mese a la derecha y la entrada del va más menos o. ¿Hacia dónde es su madre? Sentado en una silla. Vestida de blanco y que irradia calidez. Mam de Alex sola, cari más menos o. Su madre se ve hermosa. Ojos chispeantes. Vivo y vital. Alex no puede creer lo que es viendo. Inmediatamente, las lúgrimas acuden a sus ojos y su voz se tambalea, Lexman. Sin comprender, estese vivo, la madre de Alex por supuesto que lo soy. Alex pero no entiendo, madre de Alex te extra más menos o mucho, Alex. Quiero tanto estar contigo, las lúgrimas corren libremente por el rostro de Alex ahora. Madre de Alex, continuando, te amo, Alex. Nunca quise irme. ¿Lo sabes, no? No. Alex, asintiendo, shh, pero, ¿no hiciste? Su madre parece extasiada. Y ahora hay lúgrimas en sus ojos. Alegra, reencuentro, no es claro cuéle. La madre de Alex magia. Estaremos juntos de nuevo. Pausa, scopirai que no crees en el mes se halló, pero hay uno. El cielo es real. Alex mira a su alrededor. Es demasiado parasimilar. Su madre. De vuelta en su propia casa. La luz del sol entra a raudales, va más menos ando todo a su alrededor en oro y el momento se cristaliza. Una naturaleza muerta. Para siempre. Alex es, esa, ¿dónde estamos? Mor. La madre de Alex todavía no, cari más menos o, su madre se pone de pie y Alex ve que es sosteniendo un arma, no, el arma, en sus manos. Ella plantea a Alex. La madre de Alex, continuando, pero puedo arreglar eso. Alex no tiene tiempo para responder. Un grito muerto se congela en su garganta. Una fraccione de segundo de realizacione. Y luego su madre dispara el arma, grieta. La bala le da a Alex de lleno en la frente y le parte la cabeza hacia afrese mientras un rea de sangre y materia cerebral sale hacia afuera. El mundo gira hasta detenerse, como un tocadiscos que se está agotando. Alex muere instantaneamente. Su cuerpo colapsa, la cabeza golpea sin contemplaciones contra el suelo o alfombrado. Sus ojos abiertos y fijos en el infinito. No hay vida a Q. Parece dircil de creer que alguna vez hubo. Cortará. En T nivel 9, la sala de noche, en la cara de Alex no hay ningún agujero de bala en su frente, pero sus ojos estén igual de sin vida. La galera de manfila tras fila de caras congeladas. ¿Son conscientes de que Alex ha muerto? ¿Hay conciencia dentro de esos cruneos? Un arcade mientras se agacha sobre el cuerpo de Alex. Una sonrisa se dibuja en su rostro. Arcada oh Alex. Lo siento mucho. Pero no te preocupes, te trae cero de vuelta al juego. Quizese hasta te dar cero el cielo. Cero el rey. El cuerpo de Alex comienza a descomponerse frente a nosotros, la piel se hunde y se arruga. En momentos, ella es solo una que es cara. Arcade retrocede y está a punto de darse la vuelta cuando algo le llama la atenciene. Oye un peque más menos opitido. Monitor de mueca de Alex. ¿Recuerdas el simbolo estilizado de una mujer? ¿El que de cabida libre debajo? Bueno, ahora desaparece. Hay un flash repentino de 13 de Arcade y copyright telegira. Otro Alex es de pie de 13 de copyright tele. Y ella tiene el coracene barra la espada en sus manos. Alex adivina que copyright, in copyright telegira. Te olvidaste de mi vida libre. Se sumerge hacia adelante, empujando la espada con todas sus fuerzas. Se hunde en el pecho de Arcade y ella empuja Mese, enterrándolo hasta la empu más menos a dura. Arcade suelta el grito Mese terrible que jamás se hayamos escuchado. Literalmente sacude el mundo. La espada brilla como lava fundida. La empu más menos a dura en forma de coracene se quema en el pecho del monstruo, extendiendo un fuego crepitante por todo su cuerpo. Su cuerpo ahora es inmerso en fuego, vibrando como un loco y de repente... Arcade explota en una bola de fuego de luz verde y... Él se fue. Como si nunca hubiera existido. La espada cae al suelo, ahora de un gris metalizado. Alex se queda allí, un momento, admita, no del todo dispuesta a creer que ha ganado. Un letrero de nene sobre ella cae. Parparea felicitaciones una y otra vez. Felicidades. Alex se mira a as, misma. Ella se siente extra más menos a... Algo está pasando. Se es desvaneciendo, como si fuera una se más menos al que se pierde. Su imagen tartanudea, parparea y griega. Cortará. En T el infierno delante, noche Alex vuelve al mundo real. Y luego, uno por uno, también copia y tene lo hacen los de Mese. Es una vista gloriosa. Cada uno es anunciado por Butsin Static, y luego una ondulaciene en el espacio, una imagen tartanudeando y griega. Estallido. 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 Uno tras otro regresan destellos en rifagas de luz. Hay docenas. El infierno es lleno de ellos, como una rfaga de flashes que se encienden. Rostros familiares y personas que nunca hemos visto. Benz, Laurie, Zankos, Deloach, Estallido. Ia. Sneak. Imese. Imese. Cuarenta cincuenta, acuntas personas se llevarca de... Todos estén sonriendo, llorando, abrazándose unos a otros. El espacio brilla justo antes de Alex. Alguien Mese es tratando de luchar para regresar. Es Greg. Es parpadeando de vuelta a la realidad. Alex, llorando, Greg. Parpadea por un momento, tentativo, Greg, aparece y desaparece, Alex. Lo hiciste. Y luego vuelve para siempre. Envuelve sus brazos alrededor de Alex, agarrando la tan fuerte que es casi doloroso. Ambos estén esollozando. Greg, entre besos, lo lograste, juntos, los dos se dirigen hacia la puerta, ansiosos por dejar este lugar. En grupos de dos y tres, los de Mese siguen. Ext. El infierno de Dante, amanecer afuera, la luz apenas comienza a abrirse camino de regreso al mundo. Alex mira hacia arriba y no puede evitar notar que la luz de la calle se desvanece cuando vuelve el sol. Ella se más menos ala y se re. Comenzamos a levantarnos, mientras Nick y los de Mese se unen a ellos. Todo el mundo se esriendo ahora. Es incontrolable. Esto es positivo. Afirmaciones de la vida. Y diablos, probablemente deberamos terminar esto con esa nota. ¿Deberamos? Pero no lo haremos. Observamos mientras una serie de disoluciones retrata a la multitud de personas que se van, poco a poco, hasta que solo queda nuestro grupo original. El grupo mientras avanzan por la calle y se alejan del infierno. Greg entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿Alex? Alex bueno, es una larga historia, Alex capta la mirada de Nick brevemente y Copyright T le sonríe. Lo que sea que pase entre ellos ya termina. Amigos de nuevo. De repente, Alex se detiene en seco, con una mirada de preocupación en su rostro. ¿Nikoku Copyright T es? Alex acabo de pensar en algo. Si volvi Copyright Ramos del juego, volvi Copyright N2 hacia Nick, y si Arcade Tambi Copyright T ne lo hiciera. Un latido mientras el grupo reflexiona. Entonces Greg niega con la cabeza. Greg no. ¿Ganaste, verdad? Jugaste seguene las reglas. Greg tiene racene. Alex sonríe y descarta el pensamiento. Lex es bien. Olvida que alguna vez lo dije. El grupo se aleja de nosotros una vez mese. Zanko Sas, que empieza por el principio, la Urie dale una oportunidad, ¿quieres? Zankos le estoy dando una oportunidad. ¿Por qué Copyright no te quitas de encima de me? Greg, molesto, chicos, disuelve a... En T el infierno de Dante, da nos estamos moviendo lentamente a trap Copyright T se de la sala de juegos vaca, agachndonos y entre las mquinas de vídeo hasta llegar al prototipo silencioso de Arcade. De repente, chispas aparecen en el suelo cercano, persiguí Copyright N2 y Fusion N2 en una bola. Energa crepitante. Algo parparea a una velocidad increíble. Zumbido. Estico. Y. Guau. Un destello de luz explota hacia afuera. Una forma se eleva del suelo, toda va arrastrando zarcillos de humo. Levanta la cabeza. El niño nos mira fijamente, con los ojos brillantes como reactores nucleares. Y dentro de esos ojos vemos los fractales arremolinados. Zero L sonré, mostrando una boca llena de dientes perfectamente blancos. Arcade barra o x reality adiese, suckers. Y nosotros, cortará. Oscuridad. El fin fin. Texto generado por. Textos en espamas menos sol.